Tanto porque tengo el alma cargada de versos Y en mi pecho un sentimiento de bonitas melodías Que nacieron con el viento que llevaba entre sus brazos un amor Y ese es mi consentimiento entró en mi vida Y por siempre y para siempre se quedó Y aquí está conmigo tú mi mujer Mi realidad, mi amor y mis seres En cada segundo de nuestras vidas Le pido a Dios pa' que nos bendiga Y tiene la dicha que viví contigo Y nos mandé un par de muchachitos Uno bien gordito y que hable cantao Pa' que sepan que salió pintao Y una niña linda que yo hace encontrar Pa' que se parezca su mamá No fue tan fácil, todo me tocó luchar Para poder lograr Que me quisieras como ahora me quieres Tuve que demostrar con ellos mi verdad Que tú eras luz en el camino oscuro Que crucé dos veces Y aquí está conmigo tú mi mujer Mi realidad, mi amor y mi ser En cada segundo de nuestras vidas Le pido a Dios pa' que nos bendiga Yo vivo orgulloso de ti, mi cielo Como el sojuanero de su pueblo ¡Gracias! 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 Y me paro en la raya Luchar por mi reina Cada instante de mi vida Pienso en hacerte feliz Con detalles que me llevan A pesar que solo naciste pa' mí Porque solamente tú tienes la esencia Que mi vida de alegría pudo vestir Y aquí está conmigo tú mi mujer Mi realidad, mi amor y mi ser Quien diga que nadie es feliz jamás Seguro que no ha podido amar Porque lo que tengo guardado en mi pecho Es un corazón que está contento Lleno de ilusiones Lleno de alegrías Que el tiempo pasado no sentía Vivo por quererte Vivo por amarte Y jamás yo voy a defraudarte Como todo en la vida Tendremos tropiezo Pero el amor nuestro Puede con todo porque es invencible Es fuerte como el mar Y puro como un niño No habrán barreras No habrán condiciones Para este cariño Y aquí está conmigo tú mi mujer Mi realidad, mi amor y mi ser En cada segundo de nuestras vidas Le pido a Dios pa' que nos bendiga Y tener la dicha Y tener la dicha He vivido un tico Y nos mandé un par de muchequitos Uno bien gordito Y que hoy le he cantado Pa' que sepan que salió pintado Y unas niñas lindas Dejas encontrar Pa' que se parezca su mamá Y aquí está conmigo tú mi mujer Mi realidad, mi amor y mi ser En cada segundo de nuestras vidas Le pido a Dios pa' que nos bendiga Yo vivo orgulloso de ti mi cielo Como San Juan era de su pueblo Y aquí está conmigo tú mi mujer